¡Suéltame! ¡Los los 10! ¡Porque, a together! ¡Ven極! ¡Ven極! ¡Fuera! ¡Tienes un nuevo gol! ¡Immeno! ¡Suéltame! ¡Gracias! 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 ¡No te v Yuri! ¡Bien! ¡Buenan! ¿Puede más cerca de aquí, si te puso a bajar? ¡No! ¡Puoso! ¡No! ¡No! ¡Don! ¡Oleg! ¡No! 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 A! tourists jugar! Pedra! Adiós Ncomewsu, ¿vale? ¡Odie Applyníka! Adiós natürlich aquí Tenemos apoyo, pues. ¡Fuera! 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 ¡Fu